¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión chicos les traigo un videito bastante épico En el cual chicos les traigo de noticia de que acaban de salir nuevos promo codes Les traigo todo, todo, todo para que los obtengan como lo pueden obtener Obtener estos promo codes y todo Así que pues nada, espero que les guste mucho Sin antes comentarles gente de que dejen su like Dejen todos sus likes para que sigan trayendo Roblox más promo codes Vamos, vamos, deja tu like Y también gente, todos los que no le han dado like esperan Porque si no le das like vas a entrar una maldición y no te van a funcionar los promo codes Y pues además no vas a tener nunca Robux Así que si quieres salir de esa maldición, no tener esa maldición Pues deja tu like para que salgas de la maldición Y pues te puede funcionar todo bien chido Así que pues nada gente, sin antes comentarles Bueno, les voy a enseñar primero los ítems Este es el cinturón chicos del campeón del mundo Como pueden ver está bastante guapo También vamos a tener esta espada chicos Este promo code de espada Como pueden ver es nuevo Y pues acá también van a tener esta corona Que está bastante épica Que tiene forma pues bueno de videojuegos así Y pues está bastante chido Y antes que nada chicos quería comentarles De que en la descripción van a tener dos links Donde dice promo codes aquí Y pues también donde dice Robux aquí La verdad estas dos, estas dos está bastante chido Dejenles explico En Robux aquí chicos tiene un tutorial bastante épico En el cual les enseña como obtener Robux La verdad es que está increíble Es un tutorial educativo Son métodos los cuales tu puedes utilizar Para ganar Robux Trabajando, creando juegos Trabajando, creando ropa Todas las cosas que Robux te permite Para que puedas trabajar en Robux Que esperan, vayan a verlo La verdad es que está bastante épico Y pues les va a funcionar 100% Porque yo lo he utilizado El método que viene ahí Y pues funciona bastante bien Además también chicos van a tener los promo codes Que dice ahí Y pues son los promo codes que están funcionando Ahorita en marzo La verdad es que están épiquísimos Y pues ahora sí chicos Ya comenzando con el video Pues la verdad estos ítems Están súper épicos Y pues aquí en la descripción podemos ver De que pues aquí dice Eres el campeón del mundo Y todo lo que hagas Incluye exclusivamente Se incluye exclusivamente En el paquete De Roblox Xbox S Como pueden ver Si tú te metes Todos dicen Se incluye exclusivamente En el Xbox S Y pues acá también Se incluye en el paquete Exclusivamente De Xbox S Y esto que quiere decir Android O sea de que me tengo que meter En el Xbox S Para poder cankear Estos promo codes Pues chicos Déjenme les explico Esto está bastante genial Van a decir Ay Android Pero yo no tengo Xbox Miren, miren, miren Miren gente Bueno Investigando chicos Me encontré esto Que pues Roblox Ha hecho una colaboración Con Xbox Y han lanzado Pues un Xbox El cual Tiene Todo esto O sea miren Incluye Robux Es que le tengo que Sumo impresionante gente Pero incluye 3000 2500 Creo que son 2500 Robux Los avatares Estos 3 O sea estos 3 avatares Y además Pues los ítems Que los hemos mencionado aquí El cinturón Pues La corona Y la espada chicos Que obviamente son la del ninja O sea Están bastante geniales Gente Miren El cinturón Pues me imagino Que es el que trae el pollo Y pues la corona Me imagino Que será algo Relacionado al robot Entonces chicos Déjenles explico Ustedes al comprar Este Xbox Va a venir un código El cual Tú lo vas a poder canjear O sea es un promo code El cual tú lo canjeas Y pues te da Esos todos Esos ítems O sea está bastante genial Está bastante épico Es algo súper exclusivo Y lo que tienes que hacer Pues es comprar Un Xbox de eso Y pues Te va a venir ahí Con una tarjetita Igual que cuando Compra los juguetes Y pues con esa tarjetita Van a venir No sé si sea un solo código O sean varios Que pues Lo dudo La verdad Yo pienso que va a ser uno Y pum Lo pones ahí en promo codes En Roblox Y pues rápidamente Se te van a instalar Todos los ítems La verdad es que Está bastante epicardo Y pues eso no es todo Ahí no entra Todo lo interesante Chicos de este video Pues les quería comentar Chicos De que pues ya saben Que nosotros Estamos ahí Trabajando junto Con una revista Gente Sí Una revista Chicos Los cuales Pues me propusieron Algo nuevo Que pues la verdad Se me hace algo muy épico Ellos Lo que van a hacer Chicos Es de que van a comprar No sé si uno o dos Van a comprar Este Xbox Y pues en donde dice Promo codes Aquí o sea Van a Ustedes se meten Y pues acá está La lista de los promocodes Que están funcionales Ellos los van a poner Aquí chicos Van a poner O sea van a poner No sé en rojo Y van a estar Va a estar ese promo code O sea Ellos no van a decir Cuando Pero pues ahí Le van a poner En la lista De los promo codes En la lista del promo code Van a poner El promo code de este El código Que ellos van a obtener Comprando este Xbox Para que ustedes Lo puedan canquear Sin tener que comprar El Xbox O sea es una dinámica Que ellos están haciendo Muy padre Y pues la van a poner Aquí En la página En la ¿Cómo se llama la noticia Esta de promo codes? En la lista De los promo codes Y pues la verdad Se me hace algo Bastante épico No sé si van a poner Dos Y pues ya saben Que ellos siempre Cuando deja de funcionar Un código Lo quitan Entonces no sé Y yo digo Que se van a esperar No sé Unos dos Tres días Un día No sé No sé O no sé Si horas Y ya que se ha canqueado Pues lo van a quitar Así que Pues nada chicos Les encargo ahí Pues que Que estén checando Ahí la página Pues está bastante épico Eso yo no he visto Es que ninguna revista Haga eso con Con su canal Y pues estaría Bastante épico Chicos Y pues ya sé Que va a estar muy épico Así que pues nada Visiten la página Que van a tener En la descripción Además chicos También pueden Checar todos los tutoriales Que tiene Que están muy Epicardos Así que pues nada gente Yo me despido Ya saben Dejen su like Muchos van a decir Android Pero que tristeza No voy a ganar Está muy difícil Pues chicos Vamos a hacer otra dinámica Con nosotros Ya saben que yo tengo Un grupo de Roblox Con un montón de 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 ¿Cómo se llama? De Robux Miren tengo 1600 Pero tengo 41 mil En mi cartera Entonces Pues chicos Vamos a estar mandando Robux a las personas Que hagan una dinámica Muy sencilla O sea Van a estar viendo Ustedes el video Y solamente tienen que Dejar su like Y suscribirse Y activar las notificaciones Luego de esto Se van a los comentarios Y comentan su nombre De Roblox O sea Algo No sé Un comentario El signo de más Y tu nombre Roblox Yo simplemente voy a agarrar Simplemente me voy a ir A los comentarios Checaré que estén haciendo Los pasos O sea Que estén suscritos Y todo eso Y les mandaré Robux Pero bueno Este no escribió Su nombre bien Es muy importante Gente que se unan Al grupo Porque si no están En el grupo Pues se me hace imposible Mandarles Robux Ya que pues Es para transferir En usuarios del grupo Miren Esta si está Y pues voy a estar Mandando chicos De 100 en 100 Robux Va a haber 15 ganadores En este video Así que vamos a estar Mandando 15 Bueno 1500 Robux Para participar Como les digo Son unos pasos Bastante sencillos Igual También les recomiendo Chicos Que si visitan En la descripción Dicen Van a tener una página En 15 Robux Aquí Le dan click Gente Y pues Tienen Como la manera De conseguir los Robux Con un tutorial Bastante épico Como les digo Les enseña Los trucos O las Como Roblox Te O sea Te enseñan tutorial De que Como Roblox Te ayuda O sea Roblox Tiene opciones Para que tu puedas Trabajar Porque hacen Que es un juego Abierto Que tu puedes Crear tu juego Y pues Ropa Distintas cosas Y pues Ganar Robux Ahí te los explica Muy bien Así que se los Encargo bastante Chicos Ya saben que Esa página Es patrocinadora Del canal Y en estos momentos Pues está haciendo Algo muy grande Por nosotros Así que bueno Chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan Gracias por todo Bye bye